¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuestro semanal saludo con Interior Neuquín. Hoy nos vamos a ir a Villa Pegüeña Moquehue porque allí se realizó una nueva edición de la fiesta del chef patagónico. En esta oportunidad, la primera fiesta nacional de esta reunión gastronómica con distintos chefs de distintos lugares, valga la redundancia, de nuestra Patagonia y también invitados del país y de países vecinos. Allí estuvimos para conocer cómo se realizó este año. Acompáñenos, como siempre, una vez más. Villa Pegüeña Moquehue Estas dos localidades, ubicadas sobre las márgenes de los lagos Aluminé y Moquehue, vivieron el desarrollo de la 17ª edición de la fiesta nacional del chef patagónico, categoría que estrena esta reunión de cocineros que cada año reúne a los chefs patagónicos de toda la Argentina y de países vecinos. Todo comenzó con la inquietud de un grupo de entusiastas cocineros de la región que, apoyados por el municipio y la provincia, crearon este singular destino turístico que anima y propone una cocina patagónica incluyendo productos de su rica tierra. La reunión facilita el interés de productores, artesanos y especialistas de la cocina que muestran con sus clases magistrales diferentes platos y alternativas para introducir los productos del campo y de la naturaleza del lugar. Como vemos, en un sector, el trabajo con productos de las chacras orgánicas y las deliciosas preparaciones que los especialistas realizan. Las clases magistrales de cocina permiten la participación de chefs de Tierra del Fuego que traen sus especialidades a la fiesta. Los cocineros de la provincia de Río Negro muestran sus preparaciones utilizando los cotizados hongos y trufas de producción local. Bueno, los platos que desarrollamos con trufa acá fue un arroz trufado, es una trufa que se puso a guardar en arroz carnaroli, estuvo envasada al vacío aproximadamente 40, 45 días. Después hicimos otro plato con unos solomillos de jabalí que es un animal autóctono que tenemos en la provincia de Río Negro. Después, sobre la trufa, el costo que tienen es elevado, es alto. Una trufa con la que yo trabajé tenía un costo más o menos de entre 50 mil pesos aproximadamente. ¿El kilo? Se vende por gramos. Entonces, dentro de lo que es el gramos está hecho en dólares. Actualmente está entre unos 100, 120 más o menos lo que sería el gramo en dólares. Después tenemos una trufa que tenemos la variedad en Río Negro que se cosecha dos veces al año. Por eso también hace de todo el proceso que tiene que sea un plato elaborado y caro. En otro sector, los artesanos muestran sus trabajos que incluyen tejidos, hierbas medicinales, dulces, chocolates, licores, quesos, el típico piñón y derivados. Bueno, mi emprendimiento se llama Tejidos Náyade y yo hago todo lo que es hilados y tejidos artesanales con lanas naturales de oveja, de chivo y hago las tintes naturales también. Contame, ¿qué productos tenés? Tengo lo que es todo tipo de tejidos, gorro, bufanda, chaleco, pulóveres, pie de cama, almohadones, lo que es los hilados también los vendo. Así que, polainas, todo lo que es tejido hago. Bueno, nosotros estamos con Nouse que es nuestro emprendimiento es todo un emprendimiento a partir del piñón y es lo que estamos mostrando en el Festival del Chef que es parte del piñón, ¿no? ¿Qué productos tenés? Bueno, nosotros somos el único establecimiento en la provincia de Neuquén que tenemos más de 10 productos a partir del piñón. Los trajimos todos, tenemos en dos procesos distintos de elaboración, en uno deshidratamos el piñón que se ve una semilla ya sin líquido y con esto lo molemos y hacemos harina. Con esa harina elaboramos alfajores, galletas y después del mismo proceso del deshidratado pero tostado hacemos un café que es una infusión instantánea solo de piñón. Y luego, el otro proceso es con la semilla fresca de piñón lo hervimos, lo pelamos y elaboramos conservas. Son las que se ven acá atrás que tenemos piñones en almíbar, piñones en escabeche, pasta untable, chutney de piñón, dulce y después con el piñón maceramos el piñón y hacemos licores de piñón por maceración. Todo, todo, todo a partir del piñón. Estamos apoyando todo lo que es madera, tanto cuencos que te enseñan a hacer las comunidades mapuches como tablas, copetineros, todo lo que sea madera. ¿Esto lo compras, lo haces? No, esto se hace. Somos 10 que más o menos nos manejamos haciendo todo cuencos. Son trabajos mapuches todo esto. Ellos te enseñan a hacerlo. Ah, buenísimo. ¿Y qué tenés? ¿Ensaladeras? ¿Cuencos chiquitos? Sí, hacemos también, se nos llevó una chica para los dulces. Bueno, esto la lenga es toda así, cuando la curamos con aceite comestible queda así este color y se ponen carnes, pasta, ensalada, todo tipo de comida. Yo vivo acá en Villa Pegüeña, nacida, criada acá y bueno, y siempre estuve trabajando con lo que es el tejido, lana natural, es todo lana de oveja. Yo compro el vellón, tengo que lavarlo, después limpiarlo y bueno, empezar a hilar para poder hacer estos productos. Ya hace años que estoy en esto. Siempre dejo, por parte de trabajo, no puedo poner un local ni nada, pero dejo todos mis medias, gorro y eso en la casita de artesano que tenemos acá en Villa Pegüeña que es de la municipalidad. Bueno, nosotros estamos exponiendo hongos de pino, condimentos a base de hongos de pino que hacemos allá en San Martín. También tenemos arroz y maní combinado con distintas hierbas y especias y quinoa también combinada con distintas hierbas y especias. Hacemos también mermeladas, mermeladas con stevia sin azúcar. Gran participación tuvieron los chefs originarios de Chile que mostraron sus especialidades. Un plato típico de Temuco conocido como chanchito araucano. Malco, juegas, hermano, calcón, Temuco, Chile, nuestro plato ganador. Vinimos a presentar a través de una clase un plato que representa la ciudad de Temuco, la ciudad de origen de nosotros y en el cual contaba una proteína, una guarnición, unos pebres que acompañan a este plato que en el 2022 fue elegido como el plato que representa a nuestra ciudad, el primer plato que representa a nuestra ciudad de Temuco. Un lomo de cerdo relleno con una guarnición típica de nuestra zona en el cual quisimos representar todo lo que significa productos y materias primas que llegan al centro de Temuco. Más que nada, igual poner un poco de nuestra parte y al momento de darle sabor al plato igual un momento de nuestra historia que nos identifica tal como el plato. Villa Pehueña y la fiesta nacional del chef patagónico en el marco del bellísimo paisaje otoñal del lago Aluminé. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y les recuerdo que también allí en Villa Pehueña se realizan estos productos NOU, alfajores con harina de piñón y además dulces y otros productos que son una factura neuquina. Productos NOU. No se los pierdan si visitan Villa Pehueña Moquehue. Ya volvemos. No se los pierdan en Villa Pehueña cabañas, lofts y apart hotel Las Terrazas habitaciones con vista al lago para dos y cinco personas totalmente equipadas reservas al 2942 6699 31 Bueno y proseguimos con la fiesta ya nacional del chef patagónico. Queremos agradecer muy especialmente a Natalia Vázquez que nos dio la posibilidad de contar con algunas imágenes con el dron que nos permite un poco vestir nuestro trabajo visitando esta fiesta nacional del chef. El acto de inauguración de la fiesta nacional del chef patagónico contó con la presencia del gobernador de la provincia contador Omar Gutiérrez y los padrinos de la fiesta los reconocidos cocineros Dolly Yrigoyen y Christophe Kirguones Durante la ceremonia la intendenta Carmen Cordero expresó la importancia de este encuentro. Buenas tardes buenas noches bienvenidos si como bien decías tenemos 17 ediciones del festival del chef patagónico empezó muy de abajo muy a pulmón en el 2005 fue varios años fiesta provincial y hoy tenemos la dicha de contar con la primer fiesta nacional del chef contentos cuando estuve en todas las organizaciones en las 17 ediciones del festival participando en el desarrollo de cada evento y viéndolo crecer viéndolo crecer cada año y este año contar con la fiesta nacional nos genera muchas expectativas con ganas de seguir haciendo más de que cada año brindar un nuevo servicio de que el festival tenga cosas novedosas ya los cocineros como digo los cocineros tanto de acá de Villapehueña como de la Patagonia siempre nos sorprenden con nuevas recetas la verdad es que se come muy bien hoy hablábamos con Dolly acá en Villapehueña tenemos excelentes cocineros con comidas muy sabrosas con productos locales y bueno contar con eso y darle un espacio donde eso se pueda ver se pueda reconocer se pueda disfrutar nos alegra mucho tanto Dolly como Christoph se refirieron al esfuerzo de esta fiesta yo quiero hacer un poquito de historia con respecto a este festival que cumple 17 años hoy una que fue de un gran esfuerzo de todos los vecinos del lugar de todos los dueños de las posadas y de una idea inteligente de Lito que está por ahí de Sebastián Mazzuccelli que dijeron a ver hay que hacer algo en esta región que nos identifique para traer más turismo fuera de la temporada de turismo para que se hable de esta región para que la gente venga a maravillarse con con el paisaje único que tiene Bella Pehuay ¡Bienvenido a todos! No es más necesario lo reconozco y lo asumo pero bueno está bien si no hay gobierno no hay fiesta le dije comportate bien no digas nada fuera del lugar igual Dolly no sé quedó en resto me dice te quejas siempre que abro yo la primera entonces salgas vos ahora o no lo dijiste está churra bueno no es una primera edición de fiesta me voy a decir fiesta pero siempre es una fiesta de ese festival se va a crecer una fiesta nacional esta sebastián que siempre se esconde como un acércate no tengas miedo que sos parte sos él que hace todo esto voy a aprovechar para recalcar algo que he dicho siempre es que Neuquén es una de las provincias argentinas está Buenos Aires incluida en Argentina ¿no? pero las provincias que más han entendido el concepto de la gastronomía gastronomía como fomento del turismo y hoy se demuestra una vez más y una vez más me emociono diciéndolo porque es algo importante acá hay gente que está sentada que no dice nada no son anónimos son gente que hace mucho por sus provincias por sus regiones acá está Lujitas que está sin vestido de cocino pero que amo tanto como generosidad que refleja la gastronomía están ustedes los políticos que hacen posible este evento y nosotros bueno Sandro pero no escondido atrás que tantos años nos has acompañado y Dori gracias a quien estoy acá decirles que sin ustedes que están mediando este evento no hay fiesta posible la fiesta es de todos es del pueblo es de los cocineros y es de la gastronomía vive la cuisine como se dice en Francia gracias el ministro de turismo Sandro Vadilla recordó el trabajo de su realización muy contentos porque creo que el festival año a año se renueva mejora después de 17 ediciones como fiesta primero regional de la zona después provincial hemos llegado a este reconocimiento importante de ser una de las 8 fiestas nacionales que tiene la provincia de Neuquén y podemos ver que que el festival si lo comparamos con el del año pasado presenta novedades mejora y esto de ser fiesta nacional nos permite también promocionarnos y difundirnos el ministerio de turismo y deporte de la nación está haciendo un trabajo muy importante de cobertura de este evento y lo está transmitiendo a las diferentes provincias de nuestro país estamos saliendo casi en 20 provincias con lo que sucede aquí en el festival del chef así que eso es importante para el destino para Pehueña para Moquehue y para la provincia también y contentos además porque bueno es una verdadera fiesta de la cocina patagónica tenemos la presencia de chef de todas las provincias de la Patagonia de los cocineros y cocineras de la provincia del Neuquén representantes de distintas provincias del país y también del vecino país de Chile otro año más nos acompañan los padrinos del festival tanto Lili Goyen como Christoph Cribonis las autoridades provinciales el gobernador ha estado durante todo el evento aquí acompañándonos así que la verdad que estamos muy contentos y a pocas horas de que cierre el evento podemos decir que es un gran éxito finalmente el gobernador expresó la satisfacción de este encuentro y el reconocimiento a fiestas argentinas por haberla declarado fiesta nacional del chef patagónico desde agosto del 2022 finalmente el gobernador Gutiérrez nos manifiesta si le gusta cocinar orgulloso y feliz agradecido que me hayan hecho parte integrante de este festival de la cultura gastronómica en el cual también estamos desarrollando la industria de la cultura gastronómica afianzando nuestra identidad son 17 eventos 17 años y en esta instancia haber logrado que sea la primera fiesta nacional del chef patagónico poniendo en valor y transformando recursos en riqueza agradecido por como el país nos mira el mundo nos mira feliz de haber podido trabajar para lograr esto y hay mucho más por seguir avanzando bueno y una pregunta muy personal ¿le gusta la cocina? si, si pero la cocina es algo que hay que encarar cuando uno está tranquilo y con paciencia así que siempre que hay es un momento también de reflexión de tranquilidad de encontrarse con uno y de poder explorar en función de lo que uno entiende que por ahí puede gustarle a quienes son los invitados o a la propia familia cuando cocina uno solamente para la familia si, me gusta pero es un lugar en el cual hay que entrar tranquilo si vamos a andar apurados preferible no entrar en la cocina con gran atención del público Dolly Yrigoyen realizó sus clases magistrales de cocina acompañando sus platos con los frutos de la araucaria y el exquisito salmón preparado con los sabores patagónicos con los chacras orgánicos con los chacras orgánicas otra especialidad el asado con cuero en medio del paisaje que atesora este bellísimo lugar de nuestra provincia es un evento que es de organización municipal a cargo de la municipalidad de Villa Peguña Moquehue con la colaboración del ministerio de turismo de la provincia y el gobierno provincial también y este año al ser de rango nacional también contamos con el acompañamiento del ministerio de turismo y deportes de la nación su planificación tiene varios meses se van diagramando los espacios los contenidos de cada uno se van pensando las convocatorias justamente para esta primera edición nacional se buscó ampliar los horizontes de cocineros y cocineras para que estuviera toda la Argentina representada y después ya en la última parte de la organización todos los empleados municipales se ponen a trabajar para el evento junto con el sector gastronómico por supuesto que es el principal motor de la fiesta nacional del chef patagónico que proponen sus platos para degustar sus bebidas suman ideas su creatividad así que más que contentos con todo este trabajo hecho Fiesta Nacional del chef patagónico en Villa Pehueña Moquehue bien vamos a hacer una nueva pausa estamos con la fiesta nacional del chef en Villa Pehueña Moquehue para ganar tenés que raspar llegó Money a Neuquén la nueva raspadita de la neuquina que vino a cumplir tus sueños por solo 100 pesitos con 50 millones en premios y 500 mil pesos para raspar y ganar el instante ¿qué más podés pedir? raspás y ganás buscala en las agencias oficiales de lotería la neuquina Mucho público en la fiesta nacional del chef patagónico de Villa Pehueña Moquehue Christophe Cribonis padrino y cocinero francés radicado hace muchos años en el país dio su clase magistral Christophe Cribonis cocinero de origen francés y radicado en nuestro país es padrino de la fiesta emisión Villa Pehueña y emisión Neuquén porque cautela es tu destino aquí estás siempre libre una vez más Christophe Cribonis y junto al gobernador Omar Gutiérrez invitado especialmente llevaron adelante su clase magistral de cocina como lo hace todos los años preparando exquisitos platos Sebastián Mazzucchelli es un pionero de la fiesta ya que junto a otros colegas fueron parte de la iniciativa en crear este encuentro el crecimiento natural de una fiesta que nace con la energía y con la iniciativa que nació sabíamos que iba a tener este crecimiento nunca imaginamos que íbamos a poder lograr que sea fiesta nacional pero de todas maneras o sea todos los años le ponemos muchísima energía y muchísimo trabajo como para que siga creciendo como viene creciendo en estas 17 ediciones primera con este interés nacional mañana hacemos el cierre del festival el lunes seguramente tendremos reunión post festival lunes y martes y ya seguramente programemos con toda esta adrenalina que nos queda estos tres días ya programemos las cuestiones a resolver y las cosas a mejorar y eso es como un motivador para seguir trabajando todo el año en ver que más podemos hacer para que la gente que venga a Pegueña Moquehue tenga un atractivo distinto al que tuvo este año dentro de la globa distintos stands brindaron especialidades que sumaron creatividad gourmet para que disfrutara la gente que visitó la fiesta bueno nuestro proyecto es una cafetería heladería que hace pastelería artesanal y se llama Vitorio Café el Gelato en Zapala estamos en Roca y Avenida San Martín y el proyecto surgió un poco de un sueño de poder llevarle a la gente lo que hacemos siempre hacíamos siempre pastelería cosas ricas para los amigos para la familia y dijimos bueno por qué no por qué no hacerlo para los demás también y bueno nació de poquito estuvimos seis meses trabajando a puertas cerradas en un local todo a pulmón el sueño era nosotras dos atrás en una cocina con una chica que nos ayude hoy es un un gran emprendimiento para nosotros y creo que es importante para nuestra ciudad también tenemos siete empleados que es un montón que generamos generamos buenos momentos para la gente buenos momentos para nosotros porque nos sentimos felices de que la gente pueda probar que pueda degustar nuestra pastelería pastelería la fiesta del chef patagónico motiva a otros lugares de la provincia para poner en valor las comidas típicas junín de los andes propone casteando sabores en junín de los andes el 26, 27 y 28 de mayo hacemos se realiza el evento de casteando sabores que es coincidente con la finalidad de la la finalización de la temporada de pesca y es un evento gastronómico que une ambas pasiones la pesca y la gastronomía en junín de los andes como todo evento estamos en los tramos finales por eso es que hemos venido aquí a Villa Pegüeña que amablemente todos los años nos abren las puertas para poder difundir nuestro evento entonces ya están confirmados todos los chefs que participan chefs de toda la provincia vamos a tener programas en vivo de la TV pública de cocineros argentinos que ellos vienen para el 25 de mayo para hacer un programa por la fecha festiva y el 26 en torno al Casteando Sabores también va a haber un programa en vivo de la TV pública Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pegüeña Moquehue una buena idea de los lugareños que ya es un destino quiero agradecer a todos los cocineros los chefs que han estado participando muy bien y esto ha sido todo por hoy estuvimos en este hermoso lugar que contamos los neuquinos como es Villa Pegüeña Moquehue y en esta fiesta que ya se hizo nacional y que se constituye en un atractivo gastronómico para todo el país y en especial para nuestra Patagonia por hoy nada más amigos muchísimas gracias como siempre y nos vemos la próxima semana Chau!